¿Qué onda, bandas? Sean bienvenidos a otro gameplay más de Call of Duty Black Ops 3, aprovechando puntos dobles, señores, porque este fin de semana es de puntos dobles. Vamos a ver qué tal nos va, señores. Vamos a estar jugando con el arma esta de un tiro, que se llama Shevia, con esta armita, obviamente con una mira, porque la verdad es que la mira de acero que trae el arma incluida es una porquería, digamos que no va de la mano con el sistema de juego que requiere esta arma, porque con esta arma no es para andar corriendo por todo el mapa echando plomo por todos lados. Tienes que quedarte parado en un solo lugar, medio campear, pues, para que me entiendan. Obviamente no campear del todo, no es que te vas a quedar en un pinche lugar atrincherado y no te vas a mover de ahí, no. Es medio campear, un modo de juego un poco más estratégico, por así decirlo. Entonces, llevamos la mira de punto rojo, porque no tengo otra, decente, y llevamos también obviamente el desenfundado rápido para apuntar más rápido, y la empuñadura para evitar el retroceso a la hora de disparar. De ahí en fuera, pues, bueno, todo lo demás, letal, táctica, las ventajas, la secundaria, todo es lo mismo de siempre, ¿ok? Vamos entonces al gameplay. Muy bien, partida comenzada en duelo por equipos en el mapa de Franch. Vamos a ver qué tal nos va, esperemos que no está tan empezada, porque, bueno, de todas maneras, si está muy empezada, les traigo otra partidaza. No hay pedo. Ustedes saben que yo soy banda. Ok, Shayban, está empezadita, reciente, papi, venga. Tengo que buscar mi área de... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Velaste! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me espantó, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí sí se lo mamó, güey! ¿A dónde vas? ¡Horas disparándole a ese chamaco y ni en cuenta, pues! Yo si me di cuenta, o sea, observen que cuando me empiezan a disparar... ¡Ah! ¡Carajo! Ese güey ha de haber pensado que yo llevaba horas campeando ahí, pues, cuando yo acababa de llegar, cabrón. Apenas estaba llegando, güey, a la fiesta. Es lo que les digo, esta arma no sirve para correr, o sea, para ir corriendo así como si fuera un subfusil, no. Pero para ir corriendo, para un estilo de juego mucho más rápido, para eso son los subfusiles. ¡A ti! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, güey! Es que... ¡Qué odio, cabrón! ¡Qué odio, en serio! ¡Estás muerto, hermano! Bueno, a ver, este es igual a verga. Es un suscriptor. Lo siento, compadre, si ves este video, pero ya me tienes hasta la verga con ese ruido infernal. O sea, no te silencié porque pensé que ibas a hablar, que ibas a decir algo interesante. Por eso fue que no te silencié, pero definitivamente ya mejor te silencio, cabrón. Digo, no es nada personal, ¿eh? No es nada contra ti, es contra tu micrófono, cabrón. El pedo es contra tu pinche micrófono. Ok. Acá no hay bronca. ¡Venga! 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 No importa, no importa. Venga. Estamos haciendo las cosas más o menos bien. No voy a decirte que estoy... Pero con toda la actitud del mundo, ¿verdad? Ya, pero sí... ¡No mames! ¡Su madre! En esto nos pueden quitar. UAV hostil. ¿Dónde está? ¿Dónde está el UAV hostil? Es que es lo que me encabrona esta madre. Como que de repente no aparecen. ¿Eh? Como que de repente no aparece lo que están diciendo, que están tirando. ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué puntería tan mala, cabrón! ¡En serio! ¡Ah! ¡Te la mamaste! ¡Te la mamaste! ¡Yo me voy! Todo el día me quieren muerto. ¡Venga, venga! ¡No hay pedo! ¡Mate a la araña! No, no, no era una araña. Parecía un chuchú, güey. O sea... Una sabandija, pues... Trepando en la pinche pared de cara de ponche. Están disparando como locos, ¿eh? Por acá hay gente. ¡Vámonos! ¡One shot, madfucka! Ok. De un solo tiro. Es que ese cabrón había quedado de un tiro, pues. ¡A la madre! ¡Me espantaste, cabrón! ¡Casi me sacas la mierda de tu... Un gesto, aliado. ¿A dónde vas? ¡UAB hostil encima! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡UAB hostil encima! ¿Dónde está? Es que... ¡Ah, la madre! ¡Cómo me da coraje no encontrar el puto UAB! ¡De veras! Pero si fuera el mío. Lo derriban solito, güey. Lo voltean a ver y ya se cayó, güey. Ni misiles necesitan. Ok. ¡Ah! Le di un tiro nada más. Ok. Sí, es que... Es que este es el problema de esta arma, ¿eh? Es el grave y serio problema que tiene esta arma. No puedo andar corriendo como marihuana, güey. ¡Ah, tu madre! Iba a revivir de todas maneras, pues. Por favor, que no me maten sin antes poder utilizar esto. ¡Te los pido! Muy bien. Muy bien. Bien usado, ¿eh? Bien usado. A la madre, me espantó. Como que había visto algo ahí, güey. Se los juro. Por eso fue que disparé. Ya vi que hay alguien acá. Escuché, escuché. Ahí está. Miren. ¿Vieron que no estoy tan loco? ¿Vieron que no estoy tan loco? Esto de los headsets, la verdad es que es la leche. Por acá va a venir alguien. A huevos. A huevos, pero no lo vi, güey. No lo alcancé a ver porque como que nada más volteé y luego, luego ya estaba ese cabrón ahí. Como que, no sé. Mi vista no me dio para procesar la imagen. Demasiado rápido. Camuflaje adquirido. Hijo de tu camper madre, cabrón. Tengo UAV, yo ni en cuenta. Eh, están todos acá. Madre mía. Joder. Oye. Bien, 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 bien. Mata reyes. Quiere decir que ese cabrón ahí va en racha, eh. ¿En qué lugar quedé? ¡Primer lugar! A huevo. Espérese, espérese. Ya me golpeé. Me golpeé. Me golpeé la rodilla por estar como idiota dando vueltas, cabrón. ¡A huevo! Primer lugar. 21 muertes. Perdón. 21 bajas, 16 muertes. Con un arma que de plano no es de mi estilo. Porque como bien ustedes saben, digamos que el 90% de los gameplays que les he traído de Black Ops ha sido con la Weeville. De hecho, ahí aparece, si se dan cuenta, en la imagen de mi robotcito. Aparece agarrando la Weeville porque es mi arma predeterminada. Incluso ya la tengo en Prestigio 2, nivel máximo. Ya no se puede volver a prestigiar. Solamente son dos prestigios por arma. Además, dense cuenta de mi conexión no es la mejor de todas. Entonces, imagínense con una conexión chingona, wey. Con una conexión chingona. Aparte, un arma que no utilizo normalmente. No. Este pedo se gana solo. Bueno, señores. Espero que hayan disfrutado del gameplay. Si fue así, recuerden apoyarlo con su like favorito. Suscribirse, comentar y compartir, señores. Recuerden que abajo en la descripción están los links de mis redes sociales. Para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Yo soy Rameca Adenas. Este pedo es Call of Duty Black Ops 3. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.